Los coches antiguos, el mejor ron y el mejor tabaco, esa es la Cuba, y la salsa, la música. Después de 1990 hasta hoy, nunca el cubano ha podido satisfacer sus necesidades vitales con su salud. Son muy bien, son muy bien, son muy bien. Esto es un país en ruina, económicamente. Estamos en la cola de la esperanza, a ver si cogemos algo. Ha habido un modelo de socialismo que no ha funcionado tan... ...como una barra de la esperanza... ...que es el que nos lleva a la cara y que es el que nos lleva a la cara. Por ejemplo, ahora hay pollo. Para comprar el pollo, nosotras hacemos la cola acá. Desde ayer le hicimos la cola, desde ayer. Para que hoy cuando abra las nueve ya cada cual sabe detrás de qué persona va. Todo está mal, muy mal. El resto es mentira. En realidad la intención era otra. El gobierno cubano había decidido hace un año sanear la economía del país. El plan se elaboró en el Ministerio de Economía. Se decidió eliminar una de las monedas nacionales y establecer un único tipo de cambio en la economía de 24 por 1. Es necesario acometer ese proceso de ordenamiento. Implicó un reajuste en la economía en términos de ingresos, de elevar los salarios y elevar las pensiones también de la Seguridad Social. Así era en teoría, pero no en la práctica. En Cuba siguen existiendo dos monedas, o tres. Existe el peso cubano al tipo de cambio oficial y al del mercado negro, por el que se obtienen casi cinco veces más pesos. La inflación aumenta constantemente. Vuelven las tiendas en dólares de antaño. Estas tiendas solo aceptan divisas occidentales y tarjetas bancarias. No aceptan dinero en efectivo. Es el pueblo quien paga por este caos. El limón es por unidad. Porque lo traen caro, cuando traen el producto caro del campo, hay que vender los caros aquí. Están caros, están caros. Están caros, están caros. Yo espero que esto se ponga un poco mejor. Aquí en Cuba siempre tenemos esa esperanza de que algún día todo va a estar como quisiéramos nosotros. Pero la crisis siempre ha existido, un poco más, un poco menos, pero siempre ha existido. Es lo más fuerte. Esta es la más fuerte. Y hay veces que mienten muy descaradamente y la gente cada vez es menos tonta. O sea, aceptan la mentira, dicen esto es lo que es oficial y siguen calladitos, pero saben que es mentira. O sea, Cuba es un país de simuladores, de gente que sufre y tú los ves alegre riéndose del mismo sufrimiento. Ya no es mi vida. Vinieron antes de la revolución y al final forman parte del patrimonio de la Cuba. Nosotros tenemos un dicho, la necesidad hace parir hijo macho. No hemos visto la necesidad de que estos caches sigan funcionando. Y entonces hemos tenido que inventar. Cada vez que tenemos un problema, tenemos que solucionarlo con algunas piezas de carros rusos, alemán. Y a veces que los coches tienen un poquito de cada país. El coche Chevrolet Nike 55, 1955. Y tiene un motor del Mercedes-Benz del año 80. Todos los choferes somos choferes, mecánicos, electricistas. Y hemos tenido que pensar cómo meterlo, cambiar. ¿Ves? Esta parte hubo que introducirla hacia adentro. ¿Ves? Con martillo, porque el motor tenía que caer aquí. Porque el motor original llegaba hasta aquí. ¿Ves? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La libertad es buena, pero no ayuda a la barriga. La libertad es la libertad. Si te gustan las mujeres todavía, aprovecha, porque cuando pones viejo, no puedes ya. La libertad es la libertad. 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 La libertad es la libertad es la libertad. La libertad es la libertad es la libertad. La libertad es la libertad es la libertad es la libertad. La libertad es la libertad es la libertad es la libertad. La libertad es la libertad es la libertad es la libertad es la libertad. 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 Esa situación. Nos debemos al mercado negro, porque no hay manera legal de vivir, no hay manera, no existe. Yo tengo dos niños, ahora ya deje el niño a la escuela, pero en la escuela al niño yo tengo que llevarle algo para que coman, merienda, porque le dan almuerzo, pero yo tengo que darle el desayuno y la merienda, y todos los días tengo que inventar, entonces en esa misma libreta dan un pan por persona. El resto del mes tenemos que ir a la bolsa negra a comprar alimento, o esperar que entre cualquier producto, como la salchicha, el picadillo. ¿Y la diferencia de precio aquí o bolsa negra cuál es? No, la bolsa negra es cuatro o tres veces el precio de aquí. Por ejemplo, un paquete de pollo de cuatro libras, que vale 90 pesos aquí, te lo encuentras en la bolsa negra en 350. A mí me parece un poco raro llamarle mercado negro, porque es el mercado la gente. Aquí es el primer mercado, entonces yo creo que el raro, el informal es el de la tienda, el mercado real es el que todo el mundo compra las cosas sobre precios. Toda una cultura de años y años de aprender a sobrevivir con eso y generar mecanismos informales que no se reconoce, pero que todo el mundo sabe que está ahí y que hay que ir a ello. Uno puede encontrarse, no se encuentra, porque es inevitable, funcionarios que tienen que ir a él también. Hay productos que ahora mismo solo se adquieren en ese mercado. Empezando por la divisa, pasando por la leche en polvo para los niños, en fin, la lista es infinita. Es que a veces estamos dos días marcando aquí y no entra el pollo o no entra el producto. Una vez al mes dan un aseo, jabón, champú, una vez al mes. Y lo otro es opcional, no sabemos. A veces cae un producto, a veces no otro. Café, muy difícil que llegue el café, esporádicamente. Es poco antes de las nueve de la mañana. La tienda abre y se organizan los turnos. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. No están grabando, por favor. El reordenamiento se hace en medio del recrudecimiento del bloqueo norteamericano con más de 200 medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba y por añadidura vino la pandemia que ha afectado al mundo entero, en todas partes ha echado la economía al piso y paró prácticamente el comercio internacional, los viajes y más afectación para un país como Cuba que los principales ingresos del país son de las remesas, el turismo y los profesionales en el exterior. Esa combinación de factores ha creado una tormenta perfecta. Lo haber incorporado a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo hizo que muchos bancos cerraran las corresponsalías con nosotros, cerraran las cuentas que teníamos o que tenían empresas cubanas en esos países. Entonces eso ha dificultado mucho incluso las transacciones financieras nuestras. Bloqueo ha incidido como un elemento, pero para mi juicio no es un elemento decisivo. Que en Cuba, que es una isla rodeada de mar, escasez en la sal y el pescado, que en Cuba, que tiene tantas tierras fértiles, no hayan frutas para que puedas comerlas o tomar un jugo, eso no podemos justificar al bloqueo. Y entonces ha habido un modelo de socialismo que no ha funcionado tampoco en otros contextos. O sea que nosotros no podemos justificar toda la ineficacia, toda la falta de estímulo y toda la separación entre la realidad y el discurso atribuyéndole esa culpa al bloqueo norteamericano porque no es justo, no es real. Lo mejor que tiene este país son las personas, lo mejor que tiene este país. O una alegría de esa natural que se ríe de los problemas, que no tiene dinero. Igual, tú lo ves bebiendo y dices, bueno, no tiene dinero y está tomando ron o con un tabaco de marca, de buena marca. Y dices, bueno, pero es que se lo regaló un amigo. O sea, hay mucha solidaridad que por suerte todavía no se ha perdido. Hoy está cerrado, pero es uno de los teatros principales de La Habana. Es uno de los teatros donde hemos hecho unos conciertos muy importantes. Son 30 años ya de La Habana. Fue quizás su acento de extranjera identidad Que te quita el sueño Y la invitas a caminar por las calles de esta oscura ciudad Descifrando en imas Descubriendo la verdad Tristemente La Habana fue Una ciudad bonita que iba prosperando Sobre todo la arquitectura, la cultura, todo fue prosperando Pero todo se va a la ruina Poco a poco se va deteriorando Y hay partes de La Habana que ya no se van a ver más nunca Eso lo verás en la foto porque ya murieron, se derrumbaron Ojalá que quede algo de La Habana que se construyó en años antes de la revolución Era profesora de inglés en las escuelas de arte Pinto desde siempre porque siempre me gustó pintar Lloro 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 todos los días Pero no lloro Simbólicamente Lloro con lágrimas Es tan Impactante Ver mi país Suciedad Las calles rotas Las aguas negras Las aguas albañales Vamos a hablar como hablan los cubanos Cuando Fidel cogió este país Lo encontró como una joyita Limpio, todo recién hecho, pintado, unas fachadas Todo Y oiga Solamente hay que salir a la calle a caminar Para ver si usted llora o no Lo encontró como una joyita Esto era lindo Bonito Todos éramos unidos El edificio más lindo que había aquí era este Pero era progresivo A lo mejor alguien trabaja con droguita Eso es normal En la vida No me interesan. Esas son la juventud. Destruyeron una cosa buena. Las escaleras, lindísimas, riquísimas. Mira el agua potable. Tengo 73 años. Sí, pero siempre fui así. Además, fui, ¿puedo decir eso? En el tiempo patista, mis abuelos eran ricos, millonarios. Había ganadería. Y fui de mis abuelos. Se quedó con las propiedades. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Fue una intervención que hubo en Cuba. Y intervenían las cosas buenas así ya. Se quedaron sin finca, se quedaron sin... Mi abuela me enseñó desde niña chiquita a sobrevivir en la vida y he sobrevivido. Vamos a hablar la verdad. Mi traguito, mi esto, mi lo otro. Es la vida práctica. ¿Qué voy a hacer? Sí. Esto. Esto. Esto es un ron que venden de Cuba a tomar con algo porque ya estoy vieja y entonces no me puede pasar una bebida fuerte por la garganta. De luchas y sacrificios, sed administrativa, señalando el funcionamiento de los mandos militares. Los recursos y melenas largas son aclamados por toda Cuba, volcada en aplausos. Nos sentimos revolucionarios, creímos realmente y nos sentimos muy... La revolución material no me dio nada, pero sí me dio emocional, espiritual, que eso importa mucho. Un hombre muy carismático. Recuerdo aquel discurso de Fidel Castro donde decía que un día la leche iba a estar casi regalada. Una noticia grata. Cubre blanca produjo ayer 89,9 litros de leche. El recuerdo y la sensación aquella de alegría porque la leche iba a estar para todos a precios, si no regalada, a precios tan bajos. No, la leche no, la leche es para los niños de 7 años y entonces después a las personas de más de 65 años le dan leche también, un kilogramo, cada 11 días. Si tienes dinero, puedes comprarlo. Lo que pasa es que los productos están muy caros. No se corresponde con el salario que nosotros tenemos aquí, no se corresponde. Ni esto ni aquello, ninguna de las otras cosas. Ha subido bastante, se ha inflado demasiado. Están acabando los precios. Realmente no es lo que nos merecemos. ¡Gracias! Hoy toca pollo. Aquí es la carnicería, hoy sí. Porque esta es normal por la libreta, esta no es como las otras cosas. De las tiendas en MLC ni en... Es normal por lo que le da el Estado. Aquí vamos a firmar, vamos a firmar aquí. Como en los tiempos antiguos, comer carne humana. Que hay bastante. En aquellos tiempos primitivos... No grabar, no grabar. Desde que se desapareció el campo socialista, después de 1990 hasta hoy, nunca el cubano ha podido satisfacer sus necesidades vitales con su salario. Siempre ha tenido que buscar un ingreso adicional. ¿De dónde ese ingreso adicional? Pues de ejerciendo otra profesión paralelamente. Como por ejemplo, el que tiene un automóvil, pues trabaja un trabajo y luego ejerce como chofer, o pone un negocio privado, o le mandan remesas del exterior, o escribe artículos para un periódico en el exterior. Estoy hablando para los gastos indispensables de la vida diaria. De pagar la electricidad, el agua, comprarse un pan de zapatos, comprar la comida. Para eso el cubano no le ha alcanzado, del 90 hasta hoy, nunca su salario. Hacen las dos colas. Una por allá y otra por acá. El dólar tú nunca lo coges en la mano, eso es en tarjeta, que es el MLC. Sí. Pero el problema es el conjunto de condiciones que se reúnen hoy en Cuba, que no son solo económicas, son políticas, son sociales. en todos estos años se han acumulado enormes niveles de pobreza y de desigualdad, que las últimas medidas incrementan indudablemente. si es difícil, sí es difícil. Esto que han llamado el reordenamiento debió haberse hecho antes, en un momento de apogeo de la economía en medio de la crisis. Eso lo dije. ¿Y por qué no se adoptaron antes? Yo no lo sé. Supongo que había una gran resistencia entre algún sector de la dirección del país a esta reforma, teniendo que se repitiera la terrible experiencia de la Unión Soviética. Unos zapatos, 7.000. ¿Cuántos meses tienes que dejar de comer para poder comprar un par de zapatos? ¿Hace un año? O tener familia en el Yuma para poder comprar tu par de zapatos. Porque aquí el salario aquí no puedes comprar. Un teléfono, 20.000 pesos. Yo soy joven y no tengo teléfono. Por las calles de La Habana siguen circulando automóviles de fabricación soviética. Bastante heladas en Cuba. La verdad en Cuba es el carro por excelencia, por decirlo de alguna manera. Ahora con todo este problema que hay aquí en Cuba, estamos hablando de Cuba, son bastante caros. Este, por ejemplo, este es mío, puede valer 30.000 dólares americanos. Parece una locura o es una locura, pero es así. El sistema social creado por los soviéticos tampoco funciona debidamente. Son 30 años, ya son dos generaciones que han nacido en Cuba después de la caída del socialismo. Y que las promesas de cambios son evidentemente para ellos ya no creíbles. Por eso es que el modelo, para mí, sí está en una situación mucho más difícil que nunca en la historia de estos últimos 62 años. Este tipo de modelo de socialismo burocrático, de partido único, depende mucho de eso mismo. O sea, del monopolio sobre esa información. Ya eso no existe. La llegada de Internet a Cuba, la prensa alternativa y las redes sociales han visibilizado un enorme debate que en esa etapa no ha ocurrido. ¿Qué es eso? ¿Duro frío? Oye, ¿es duro frío? Sí. Cuba es un país de contraste. De muchos contrastes. Está lo que dicen los medios oficiales, está lo que tú ves con tus ojos en la calle. Hay gente que refiere solo el discurso oficial, ver lo que dice la televisión, leer lo que dicen los periódicos oficiales y hay otras personas que no. Como el de tantos amigos míos que hay, hay que preguntar ahora, tengo que preguntar quiénes quedan y no quiénes se fueron. No, tengo que decir, pero ¿quién quedan? Antes te preguntabas, oye, ¿quién se fue? ¿Quién se fue? Y entonces me interesa, se fue tal, se fue tal. No, no, ahora es arreglado, ahora, ¿cuántos quedamos? ¿Quiénes quedamos? Entonces, es triste. Yo me río por lo que te decía, que somos los cubanos, que nos reímos de muchas cosas, hasta de lo peor. Pero es muy triste que alguien tenga que emigrar por una situación que no tienen ellos la culpa, que no somos culpables. No, 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 no. Leonardo Padura es el escritor cubano más famoso. Sus libros alcanzan tiradas millonarias y se han traducido a 30 idiomas. Pero sus obras no pueden encontrarse en Cuba, pese a tener tantos lectores. Sé que hay algunas personas que los leen, sé que hay algunas personas que los leen y a algunos no les gusta, a algunos no les gusta. Tanto es así que, por ejemplo, tú me estás entrevistando para un programa de televisión. En Cuba, durante muchos años, yo no he salido en la televisión. Así que supongo que los han leído y no les ha gustado mucho lo que han encontrado. El personaje más célebre de Padura es el policía Mario Conde. El investigador no es ciego a los problemas de la sociedad cubana. Y en un momento como este, Mario Conde diría que siente él, con respecto a la vida en Cuba y a la política en Cuba, un gran cansancio. Porque hasta hace unos días parecía que había un movimiento de oposición más o menos organizado. Ahora de pronto ese movimiento de oposición se desintegró prácticamente, prácticamente se desintegró. Y entonces la situación vuelve a estar en un punto parecido a como estaba un año atrás. Y regresar al pasado, cuando hace falta avanzar hacia el futuro, nunca es una buena solución. Y si Mario Conde se encontrara conmigo y me preguntara qué pienso yo, y no él solamente, le diría que no queda más remedio que tratar de defender los espacios de libertad que tengamos cada uno de nosotros de la manera que podamos. El descontento y la frustración se extendieron como nunca a partir de 2020. El año 2020 fue un año que empezaron a ocurrir cizallamientos y fracturas evidentes dentro de la sociedad civil cubana. Todo estaba en Cuba, las situaciones estaban para que sucediera un explote de la ciudadanía. En ese sentido, demasiada inconformidad, demasiada precariedad. Y en todas mis novelas hay una lectura de la realidad. Y yo siempre digo, si yo soy capaz de verlo, por supuesto que las autoridades encargadas de mirar la realidad cubana tienen que verlo también. No sé por qué no lo ven, porque eso no está oculto. Está tapeado, está escondido, pero no está oculto. Está tape, miras debajo y encuentras la basura que se ha escondido. ¡No! 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 Frente al Capitolio, y ahí entonces pues bueno nada, eran personas gritando libertad, en fin, múltiples consignes y bueno… Socialismo es sin represión! Derecho o no, Derecho o no Derecho, Socialismo sí, Represión no. Cuando yo lo saco el cartel las personas se quedan en shock porque por una parte escuchaban Socialismo sí y Represión no. Era un discurso muy ambiguo. Incluso cuando yo lo saco, hay alguien que por detrás dice que hay otro comunista más. Y después cuando escuchan Represión no, se quedan como que... Entonces los que estaban del lado del gobierno cuando escuchan Socialismo sí, pero después escuchan Represión no. O sea, era una cuestión de que cuando yo lo digo, todas las personas se quedan como que en ese momento en shock hasta que ya uno de los policías se da cuenta de la parte de Represión. Y entonces ya enseguida me llevan y me conducen para la unidad. Así sucedió. ¿Qué consecuencias tenían? ¿Ustedes de multa o de crédito? Sí, bueno, me estaban acusando por desorden público y en una ocasión llegaron a decir que propagaban de enemiga. O sea, propagaban de enemiga. Lo que fue en ese cargo, al final terminaron desechándolo y te quedaron con el desorden público. Entonces, en eso quedó solamente, desorden público. Pero es un momento ya que el límite entre el miedo y lo que uno siente ya se fractura y no puedes hacer otra cosa. Y entonces ya por esa razón salí con el cartel y sabía a lo que me exponían. O sea, es complicado porque en Cuba hacer eso te puede costar años de cárcel, como evidentemente está sucediendo ahora con muchas personas. De las personas que participaron en las manifestaciones de 2021, unas 700 siguen en prisión. Más de 20 han sido condenadas a largas penas de cárcel, de 10 o incluso 30 años. Leonardo, que salió a protestar con un cartel, quedó señalado. Que haberme sucedido todo esto fue mucho mejor, porque ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que esconderme para decir lo que pienso. O sea, ya no tengo que hablar bajito como antes. Yo digo, ¿para qué voy a hablar bajito si todo esto ya se los he dicho en su propia cara a los interrogadores? Me han interrogado más de 25 ocasiones. Me han citado, me han llamado por teléfono, llaman a mis familiares, a mis amistades. O sea, ha sucedido todo eso que te coartan con tus amistades, las presionan, incluso llegan hasta decirle, dinos y háblanos de él, pero no puedes decírselo a nadie. O sea, eso ha sucedido con muchas amistades. O sea, es un poco complicado porque ya no influyen sobre ti, sino que tratan de minar tu entorno y poner a las personas sobre ti con mucho miedo. Las protestas están permitidas en Cuba mientras sus motivos sean aceptables. Las protestas están permitidas aceptables para las autoridades. Es una movilización de los centros escolares que van directamente en Guagua a esos lugares. Pero lo cierto es que es el único tipo de manifestación organizada y admitida en Cuba. La ejecución de estudiantes por parte de las autoridades coloniales españolas hace 150 años no compromete al régimen. Pero los problemas actuales, como la falta de libertad y la escasez de alimentos, no deben ser planteados. ¡Viva! ¡Siempre! ¡Viva! 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 Viva! 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 de la policía civil, vestido de civil. Hay muchas personas, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo compra, la gente habla, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero en Cuba. Aquí sí tenemos dinero porque tú vas a las tiendas y hay más de mil personas en las colas. Lo que el cubano a veces es inconforme. Entonces, mío, si esto nos hace falta, imagínate tú cuando empiece a entrar el turismo, todo el mundo quiere casarse. Todo el que no ha querido casarse con un extranjero va a querer casarse. Es que ahorita te obligan a estar con un extranjero porque es la única forma que puedes entrar a las tiendas y comprar. Porque ustedes son los que tienen ese dinero, nosotros no. Eso es penoso. Es decir, que ahorita el cubano, el hombre se queda sin mujer. Cuando empieza a estar el turismo, uno sale como los locos. Uno para mí, uno para mí. Uno empieza a buscar novio y novia. Turista porque ustedes tienen la moneda que es la buena para comprar en las tiendas. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Mentira, pata. Ya, me tengo que ir. Vamos. A buscar dentro de los lugares para firmar. Marcán. ¡Qué haces! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te da igual? ¡A la mano! ¡Vamos a pintar la bosa! Aquí te ves arrollando, pintando... Haciendo todo, haces cosas... ¡Roberto! Bueno, ya partió el baterista. El Rolly se nos fue. ¿Y al final Rolly por qué se fue? Por lo que se van todos los cubanos. Ya no podía más, ya no podía más. Asfixiado. Y cuando las personas se sienten asfixiadas en su propio país, no le queda otro remedio. Y se sintió sin salida, se sintió asfixiado... Frustrado. O sea, estos tiempos actuales. O sea, es un regreso. El dólar de nuevo es el que manda. De nuevo el fenómeno de los balceros. De nuevo la corrupción. El fenómeno es como vender medicina en el mercado negro, que eso sí... Y los tiburones afilándose los dientes en el golfo. Los tiburones tienen carne cubana, ¿qué para qué? ¿Qué para qué? Y ocho mil quinientas familias aquí... En fin... No es fácil. En medio de este reordenamiento que ya no se sabe ni qué diablo es, la situación está cruda. No nos hemos mezclado en temas políticos... Es que las bandas de rock y la música rock aquí en Cuba siempre fueron eso. Fueron espacios de libertad. Era el espacio donde uno siempre ha podido expresarse. De todo, del resto de la sociedad. La sociedad... Patria o muerte y nosotros... Chin, 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 rock a roll. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que nos diferenció, lo que nos hizo personas felices en medio de tantas... No, lo que nos hizo no... No, lo que nos hace. Yo no pienso que todo tiene que ser politizado. A mí no me interesa la política como piensan la gente. A mí me interesa que voy a cantar una canción y que la gente muevan un pie o la aplaudan. Eso es lo que me interesa a mí. Hoy me he quedado sin tu voz Y se me ha ido tu calor Mi almohada aún conserva tu aroma Que me acompaña tan justo para ahora dormir Difícil es pensar que yo No te esperara como ayer Tu sombra aún sujeta mis paredes La vida cubana en estos momentos, la vida cotidiana cubana en estos momentos Es muy compleja, es muy difícil La gente no le alcanza el dinero que tiene para vivir El gobierno está tratando de encontrarle algunas soluciones Con las mismas soluciones no se pueden resolver los mismos problemas Hay que buscar nuevas soluciones para resolver los viejos problemas que nunca han sido resueltos Quien yo quisiera que nos salvara Nosotros mismos Ni el gobierno de Estados Unidos Ni el gobierno de Estados Unidos Ni liderazgos carismáticos Si Cuba se va a salvar Tiene que ser por la organización de la ciudadanía desde abajo Esto es un país en ruina Económicamente Y no lo acaban de decir O sea No, no Vamos a triunfar No, no, no Sean sinceros Coño, díganme Este país está en ruina Coño, cuento contigo Para sacar este país de la ruina Coño, ayúdame Pero ese tipo de discurso no se dice Es el triunfalismo Es el patrio muerte Es el bainzremo Coño, tu madre Tú estás comiendo bien Yo no Entonces Esos contrastes Son muy fuertes Y la gente no es tonta Que te tengo noche Y lo puedo negar Se me sale la babita Y no lo puedo evitar Tanto se la voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarí Tanto se la voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarí Cuando Juanita y Chan Chan En el mar señan arena Como sacudían el jibe caramba A chan chan le daba pena Tanto se la voy para Macané Música es tu buena del aranjecer Tanto se la voy para Macané Llego a cuento voy para la Mayarí Llego a cuento voy para la Mayarí